Y esto va para el equipo más querido del pueblo, Papá Aucas. Ahí. Cuando sale a la cancha, el Aucas sale a ganar, porque nunca en sus hinchas, el Aucas va de papá. El Aucas, el Aucas, es garra y tradición, el Aucas, el Aucas, mi equipo de corazón. ¡Y que vive el Aucas! ¡Que vive! ¡Sabroso! Cuando sale a la cancha, el Aucas sale a ganar, porque nunca en sus hinchas, el Aucas va de papá. El Aucas, el Aucas, es garra y tradición, el Aucas, el Aucas, mi equipo de corazón. En las puertas y en las malas, el hincha contigo está, en el corazón del pueblo, el Aucas siempre estará. El Aucas, el Aucas, es garra y tradición, el Aucas, el Aucas, mi equipo de corazón. El Aucas, el Aucas, es garra y tradición, el Aucas, mi equipo de corazón. ¡Gol! 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 Gracias.